Pa, pero yo te saqué la media, mi amor, para que se usan con esos zapatos, las medias que son finas. Oye, ahora, pero tú, tú crees que todos los, los, los zapatos llevan media. Mi amor, pero es que esos zapatos son finos, son zapatos de salir, mira. Tú no ves, esos zapaticos llevan una mediecita fina. Esos zapatos van, van, van con, con bermuda. ¿Con bermuda? Que, 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 que quiera botar, aunque yo no apuente. Está bien, mi amor, van con una bermuda, pero pónteme la mediecita, la mediecita finita, así, bonita. Es que está, está haciendo mucho, mucho calor, mi amor. Mi amor, pero es que los pies se te me van a enfermar. Mi amor, pero, pero, pero que yo, 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 yo vi en Google. Eso va así media, Eli. Está bien, pero que se te, van a coger un resfriado esos pies tuyos. Van a coger un resfriado, tú verás que sí. Ah, pues, por los, los pies cortos. ¿Coge en gripe ahora? Sí, lo tuyo sí, mi amor. Lo tuyo. Eli, eso va, 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 sí, mi amor. Ay, no, mírate, yo te la puse hasta arriba en la cama, la mediecita, mi amor. Una mediecita amarillita, finita, bonita. Pues yo, yo soy un payaso. No. Como una media, media amarilla, Eli. No, pero que yo creía que tú te ibas a poner un jean. No sabía que te ibas a poner una bermudita. Esos zapatos van, 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 van sin media, tú, 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 estás atrasada, Eli. Tú sabes que tú cogiste muchas cosas raras con esos tenis, con los peces y pumas. Después que tú te pusiste esos tenis, tú todo te quieres poner así. Que no, Eli, es que, es que eso va así. Bueno, después que te cojan una gripe, esos pies así, mira. Y más de, 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 de amarilla. Bueno, hay que comprar media negrecita, media de otros colores, pero, así sin media, eso no va, ¿no? A mí nunca me, 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 me ha gustado usar media por el calor. Bueno, pero ya es tiempo de que tú te pongas tus mediaes finas, porque ya tú vas pa' años, eh, tú no vas a decir que pa' joven, pa' niños, no, es pa' años. Bueno. Y los señores mayores andan con sus mediaes finas. Pues, pues, está bien, déjame, 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 déjame.